Que ya no puedo escapar Creo que estoy en 1.000 por algo, no sé Bien, bien Bueno, salgas algo Vamos Bien, bien Más bueno Más bueno Ah, bueno Madre mía Bueno, y esto fue el UHC LATAM Espero que no sea este pequeño clip o sea, si le haya gustado así que GG Madre mía Madre mía Adiós